Marco Antonio Barrera, uno de los pugilistas más significativos de la historia del boxeo mexicano, fue subestimado y se le intentó humillar hasta el último día de su carrera profesional. Con la fuerza de miles de guerreros aztecas, heredada en sus puños, cerraría su paso por la historia de la disciplina con broche de oro al subirse al ring contra José Arias, un dominicano que parecía ser una gran amenaza. Bienvenido a boxeo de oro para este encuentro, te recomendamos discreción, estás a punto de presenciar una masacre como nunca antes has visto. Para reabrir este capítulo en la historia del pugilismo, debemos centrar nuestra mente en el año 2011. A solo un año del fin del mundo, según el calendario maya, toda república dominicana tomaría la decisión de vaciar hasta la última gota de su esperanza en uno de sus ídolos, con la intención de que le diera un final prematuro a Marco Antonio Barrera, guerrero azteca y leyenda indiscutible del boxeo latinoamericano. El designado para la difícil tarea no sería otro que José Arias, quien os haría pisar tierras sagradas de México con la intención de enviar a un retiro permanente a uno de los mejores peleadores que la cuna dorada del pugilismo había tenido. Para su poca fortuna, cayó en la tentación de cometer una gran falta al caballerismo que debe caracterizar a la disciplina, y decidió referirse a Barrera como un viejo y gordo, al que solo le bastarían segundos para ser noqueado. Si hay algo de lo que hemos sido testigos, los verdaderos aficionados del deporte, es como el karma tarda pero llega. A aquellos peleadores que se atreven a humillar con sus palabras a los honorables guerreros aztecas, que una vez están sobre el ring, los neutralizan con la fuerza heredada de sus antepasados, que emana a través de sus contundentes puños. Marco Antonio Barrera, por su parte, no dudó ni por un segundo en su poder, y no permitió que las polémicas declaraciones de su rival habitaran en su mente el tiempo suficiente como para hacerle perder el foco y distraerse de lo que verdaderamente importaba. Entrenar lo suficiente para dar una buena pelea una vez estuviese dentro de los límites del cuadrilátero. José Arias habría tenido su debut profesional el 3 de julio del año 1989, contra José Vera. Desde entonces, pelearía un total de nueve encuentros, hasta 1999, donde solo perdería uno de ellos, en 1991, ante el oriundo de Nigeria, Lia Subraimó. Luego de su retiro, en 1999, Arias se perdería del mapa pugilístico, para reaparecer en la escena el 22 de mayo de 2010, en una pelea contra el nicaragüense Edgar Valverde. Desde su victoria por knockout durante el primer asalto, ante Valverde, acumularía una gran racha de nueve victorias consecutivas, todas por knockout, en lo que restaría de 2010, donde solo dos de sus contendientes sobrevivieron hasta la segunda ronda. Tal parecía que, tras su enorme periodo de inactividad, Arias había regresado como una imparable máquina de knockout, por lo que, más temprano que tarde, el destino lo hizo acreedor de la oportunidad de enfrentarse a un guerrero tricolor que, según las especulaciones, estaba en problemas. Palabras más, palabras menos, dichas por el dominicano en los medios, llegó el sábado 12 de febrero del año 2011, noche en la que José Arias debía demostrar que estaba a la altura de sus crueles palabras, al subirse al ring para enfrentarse a la leyenda viviente, Marco Antonio Barrera, quien debía demostrarle a su rival, y a todos los que lo prejuzgaron, que se mantenía vigente. Al Coliseo Olímpico de la UG de Guadalajara, también serían citados Guadalupe Montes, Ramón Rameno Robledo y Carlos Ruiz Ortega, en calidad de jueces, mientras que Jesús Salcedo debía arbitrar la pelea, en orden de que ambos pugilistas se mantuviesen dentro de las reglas de la disciplina. Para entonces, el récord profesional de Arias se posicionaba en 17 victorias, consiguiendo 11 de ellas por la vía del knockout, y una derrota, aquel trago amargo que vivió antes de su hiato, en 1991. Barrera, se subía al ring con un récord profesional imponente, de 66 victorias, logrando 43 de ellas por la vía del knockout, y siendo derrotado en siete ocasiones, donde solo una de ellas había sido por knockout, lo que hacía que el delirio del dominicano de mandar a la lona al azteca, pareciera más que imposible. Con el sonido de la campanada, empezó la contienda. Al inicio, todo apuntaba a que sería el típico asalto de reconocimiento, aquel que sirve para evaluar la guardia de un rival, y armar una estrategia para abordarlo más adelante en la pelea. Pero, con el paso de los segundos, una poderosa izquierda aterrizaría sobre el mentón de Arias, enviándolo directamente a replantearse sus argumentos sobre la lona. Arias se levantó de inmediato, en un desesperado intento de hacer parecer que nada había ocurrido. Pero, era innegable. El primer golpe de barrera había servido para derribar a su rival, demostrando el verdadero poder de un guerrero azteca. El dominicano intentaría poner algo de distancia, pero la ofensiva del mexicano resultaba cada vez más invasiva. Intentando aplacarla, Arias se iría al cuerpo de Barrera, cobarde estrategia que no le daría muy buenos resultados. La velocidad de los puños del tricolor se hacía interesante. Sin descuidar su guardia, Barrera contraatacaba con dos golpes a cada puño que Arias se atrevía a lanzar hacia él. Para el cierre del episodio, el azteca castigaría a su oponente con una combinación severa a la cabeza, antes de que fuese salvado por la campana. Otro título mundial. Arranca el primer asalto, señoras y señores. Le acompañamos en una producción de Monty Cohen. Está también. Aquí estamos con este. Debería imponer el respeto a Marcondona Barrena, abriendo con su llave de mano sur. Ahí es por instante el dominicano. Abanica con ese intento. ¡Y el alto! ¡La mano sur! ¡Vaya sorpresa! Está recibiendo la cuenta de protección. ¡Vaya sorpresa! Se reencontró y parece que está en buenas condiciones al dominicano. Primer golpe que lanza Marcondona Barrena y lo manda a la lona. Se intenta, hay que recordar que pelea de derecho, pero no se acostumbran. Así que sabe bien manejar los perfiles. Barra sus golpes administradores bien y pone el poder de puños. Se ve que sabe lo que está haciendo. Se están moviendo ahí. Que dure los 10 asaltos. El oponente no está al nivel de Barrera. Debería de mano surda. No progresa. Ahora que llegó el gancho. La velocidad de los puños Marcondona Barrena. Es interesante eso. Fíjate que no es un peso. No empezamos sin la pelea. Pero el peso que el título ha sido 35 libras Alejandro. Ahí está explorando entonces por lo pronto. ¡Oh! Y su rival parece que no está significando. Está en peligro. El mexicano. Estando castigada ahí. Empieza a conectar el gancho en las cuartas plantas. El oponente. Tienen un regreso importante también. Al encordado. El dominicano nada más. Tiene activo. Bastante actividad y por eso vemos ahí. El dominicano. Como ese gancho que tiró ahí. Y está tomando confianza Arias. Míralo ahí. Está bajando el gancho ahí. También avance. Cabecear. Subidas arriba. Es peligroso. El dominicano. Las últimas 10, 9 peleas. Todos por Blanca. Segundo. Ahí va el espinario. El asalto. Apetazo. Le mando del barrio. De derecha a izquierda. Otra vez. Así cierra este asalto. Segundo se lo lleva. Espera un segundo. Sabemos que estás muriendo por saber cómo terminó este combate. Pero antes de ir directamente a ello. Te pedimos que te tomes los próximos 5 segundos para dejar tu like en el vídeo. Y suscribirte a nuestro canal. Activando la campanita de notificaciones. Si te ha gustado el relato hasta el momento. Ya lo has hecho. Fenomenal. Es momento de continuar. La apertura de la segunda ronda fue una amenaza de muerte segura para Arias. Quien intentando conectar su izquierda al cuerpo de barrera. Pegaba brincos hacia atrás cada vez que el tricolor demostraba siquiera un impulso por atacarle. A sólo 30 segundos de haber iniciado el asalto. La astucia del azteca le ayudó a detectar el punto débil en la guardia del dominicano. Y lanzó una combinación que acabaría en 3 golpes de izquierda consecutivos. Dejando, por segunda vez, a Arias tendido sobre la lona. De no ser por las cuerdas, el dominicano habría sido expulsado del cuadrilátero. Pero lejos de mostrarse derrotado, le tomaría un par de segundos más. En esta ocasión, levantarse, sonriendo y aceptando de forma masoquista continuar con su castigo. Barrera tenía la confianza suficiente en sí mismo para reconocer cuándo atacar. Lo que hacía que su ofensiva fuese precisa a la vista. Arias vio su gran oportunidad cuando Barrera retrocedió hasta quedar contra las cuerdas. Allí, arrojó una combinación de golpes al cuerpo del tricolor que carecían de velocidad o precisión. Simulando un niño al que le pesan los guantes de boxeo, no logró infligir siquiera un poco de daño en su contrincante. De regreso al centro del ring, Barrera notaría la facilidad de su hub para aterrizar sobre el rostro de Arias, quien parecía, a pesar de que era un golpe repetitivo, no recibir el estímulo suficiente desde su cerebro para levantar su guardia. Intentando engancharse a Barrera, Arias recibiría una serie de derechas letales, mientras todos se preguntaban cuándo interferiría el referí y lo declararía incapaz de continuar. Bien dicen que cerca de la muerte el ser humano parece mejorar. Por un par de segundos, el guerrero dentro de Arias pareció haber despertado y atacó al tricolor con una ofensiva respetable. Sin embargo, luego de recibir la advertencia del referí por irse al cuerpo de su rival, la estrategia del dominicano habría llegado a su fin. Ahora era él quien quedaba contra las cuerdas, y Barrera lo haría tragar cada una de las palabras que había emitido sobre él con una combinación de golpes tan brutal, que finalmente, el referí tuvo que interceder. Este segundo asalto, ya hizo el control a Barrera la primera intervención que tuvo en el asalto número uno. Al gancho de izquierda, lo cayó un poco la recta de ahí. A José Arias, que no hay duda. Que se lleva con el jump, colocando a Jack, abriendo la distancia, y con el conectamiento, sobre la combinación impresionante de Potencia. Sonriendo, está en malas condiciones. Recibe la cuenta de población 7. Verde que venga para adelante, dice el señor Jesús Aucedo. Para adelante, combina. Ya se levanta, se incorpora otra vez en el segundo asalto. Está en malas condiciones, mira. Está aguantando ahora, al final del primer asalto, con el jump de mano zurda. Y la velocidad de Puñoz que le caracteriza. Él tiene que llevar el control de la tarea, y lo que está haciendo, Barrera desde el primer round, y por último segundo también. Dominando hasta ahorita. Mostrando por qué. Cuidada. Estrelesca, ya se dijo. A ver, bajándose. Ok, Barrera. Otra vez, a veces lo repite. Ahora lo pueden, prácticamente, como cuidarse los golpes ahí. Parece que termina el referee. En la altura de Barrera. Lo que atentó la finiquita, la rota en la cotida. Otra vez, gancho de mano zurda. Antes de nueva cuenta, al desantejo de los caballeros. República Dominicana. Tante argumento de abrazarse. Otra vez la mano derecha. Parece que la van apartando tiene cualquier instante, que se levanta golpes. Y no va para abajo. Así, a los dos minutos con veintinueve segundos del segundo episodio, Marco Antonio Barrera sería nombrado ganador por knockout técnico. Luego de la derrota, José Arias entraría en un nuevo periodo de inactividad que se extendería hasta el sol de hoy. Tal parece que, a pesar de haber tenido momentos brillantes en su paso por la disciplina, no es caracterizado por la resiliencia de un verdadero guerrero, que sabe levantarse tras cada dolorosa ocasión que es enviado a la lona, o baja del ring sin haber sido favorecido por la decisión de los jueces. Irónicamente, la pelea contra José Arias también significó el último combate para el guerrero azteca, Marco Antonio Barrera, que sí se retiraría después de todo, pero bajo sus condiciones, cerrando el capítulo sobre su paso por la historia del pugilismo con broche de oro, haciendo que su último adversario, quien lo subestimó por su edad y condición física, se tragara sus palabras. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos, y te recordamos que, en Boxeo de Oro, contamos con un sinfín de relatos para acompañarte en cualquier momento de tu día. Selecciona el siguiente, y continúa reabriendo capítulos de la historia del pugilismo con nosotros. Nos vemos allí.